Ok, ahora la pregunta es ella 3, 2, 1 Otro Lo cual es este Y me cortile Los cabellos donde aún Y al peinarán las naciones Mira como vienen Los peces en el río Pero mira como vuelven Por ver el Dios nacido Reven y ven Y vuelve y nace ¿Qué es lo que se dice?